Hola a todos, espero que la estén pasando muy bien y bueno, ya despidiendo este 2020 que ha sido un año de locos, ha sido un año muy triste, ha sido un año de muchos lamentos, de muchas pérdidas, de mucha locura, de muchas cosas negativas, pero a la vez muchas cosas positivas. Muchas personas hemos aprendido cosas nuevas, muchas personas hemos encontrado nuevas pasiones, nuevos gustos, hemos aprendido muchísimo, sobre todo si te has suscrito a mi canal, y si te has suscrito a mi canal estás aprendiendo conmigo, así como yo estoy aprendiendo con ustedes, y si no te has suscrito, suscríbete una vez, porque te aseguro que en el 2021 vas a aprender muchísimas cosas más en este canal, pero este video se trata de mostrarles mis plugins favoritos en el 2020. No quiere decir que sean plugins que salieron en este año, son plugins que salieron en este año, que salieron el año pasado, salieron hace 20 años, así que en este año no importa el día que salieron, lo importante es que ahorita, en el 2020, siguen siendo mis plugins favoritos, ok? Así que bueno, esto no tiene orden, esto no es un top con un número o nada, esto simplemente son mis plugins favoritos, voy a abrir una sesión en mi DO de preferencia, y les voy a mostrar qué es lo que hacen y por qué me gusta tanto, y si no están en esta sesión, simplemente los abro y les muestro qué es lo que pueden hacer con ellos, ok? Así que vamos de una vez a Pro Tools. Bueno, esto es una canción que no he entregado, o creo que ya entregué, no me acuerdo, no, no la he entregado todavía, pero por ende no puedo ponerla mucho, ok? Pero vamos a empezar con mi primer plugin 2020 favorito, que no es un plugin del 2020, obviamente, es el señor G Master Boost Compressor de Sol Steel Logic, emulado por la gente de Waves. Siempre lo he hecho en todos mis videos, y este sigue siendo mi favorito. Yo tengo por acá el de Universal Audio, es prácticamente lo mismo, trae el Saishen buenísimo, para que tú puedas elegir la frecuencia que no quieres que el compresor lea para que no comprima esas frecuencias, pero sin embargo, yo sigo quediriendo el señor Waves. Me encanta esta emulación, y es uno de mis favoritos. Una de las cosas que más me gusta usar, fíjense, aquí lo tengo en la compresión paralela de mi batería, y también lo uso muchísimo en mi compresión paralela de la mezcla, que es esta que está acá, también lo uso para darle un poquito de glue a la mezcla, al principio, y después, fíjense que aquí mi Master, este, también está otra vez, no es que está bien, está otra vez, está repetido, pero con settings diferentes, si se fijan, tiene settings un poquito diferentes, similares, pero este threshold tiene una, está aquí en, ¿qué? en 5.4, y el primero está en 6.4. Bueno, no es mucha la diferencia, pero hace la diferencia. Vamos a escuchar lo que está en la mezcla, y voy a apagar este compresor, y este para que vean lo que hace. Fíjense como simplemente la mezcla agarra un poquito más de glue. ¿Qué es glue? Los que no sepan glue es que se siente todo más compenetrado, se siente todo más apretado, todo está, todos están abrazándose, dándose el feliz año, por así decirlo, sobre todo el primero. Cuando lo quito, sentimos que la batería siempre sale hacia adelante, y muchas cosas se esconden, y eso es muy normal en las mezclas. Este compresor me parece que es genial para darle glue a las mezclas, de hecho, es famosísimo por justamente eso, porque le da un glue, y una característica muy buena, sobre todo al Master Boss, cuando pasamos todos nuestros tracks por él, ¿ok? Este es mi primer plugin favorito, mi segundo plugin favorito, también lo he usado muchísimo, es el Virtual Mixed Track de Cine Slate. No puedo, no puedo recomendarlo más, no puedo ofrecérselo más. Yo no trabajo para Cine Slate, obviamente este no es un video patrocinado, pero me gustan todos los módulos, esto es así tipo serie 500, que trae este bundle, por así decirlo, de plugins. Me parece que es genial, fíjense, como lo tengo acá, vamos a ver, mi primer canal es mi bus de la batería seca. Lo tengo aquí nada más dándole un poquito de saturación de consola con este Virtual Channel. Diferencia mínima, porque obviamente esta canción ya está prácticamente mezclada, pre-masterizada y todo, ¿ok? Pero le da, vamos a poner la batería sola nada más para que ustedes vean lo que les digo. Voy a apagar a este señor que está acá para que vean la diferencia. Más agudos, más bajos, pero de una manera muy musical, de una manera como que se convirtió en una batería electrónica. Se siente todo más grande, ¿verdad? También lo uso, fíjense, en el bombo, acá le estoy dando prácticamente, le estoy dando el ataque al bombo con este ecualizador, que es uno de mis favoritos del Virtual Mixed Track, y también con este que le da un poquito de aire. Ese es el bombo, ¿no? Escuchen bien el bombo. Le di en 12K, le di cuánto acá, 3.24 decibeles. Esto es lo bueno de este ecualizador, le puedes dar todo lo que tú quieras y no va a dañar. También es musical, es muy musical. Le estoy dando un poquito de 100 Hz, me da le 60, le di 100, porque tengo un poquito más de bajos. De bajos y low-end, no nada más low-end, sino también bajos. Y estoy haciendo un corte acá, ¿verdad? Ni siquiera estoy haciendo un corte. Y le estoy dando aquí un poquito, 1.35 decibeles al aire, el aire es armónicos agudos. Me gusta muchísimo para esto también, fíjense, después también lo tengo en mi reoblante. Vamos a escuchar para ver qué es lo que hace. Simplemente le da más carácter, también tengo el Virtual Channel, aquí también saturándolo bastante en la emulación de NIF. Le estoy dando también Top Pen con esto, le estoy dando 100 Hz bastante, le estoy dando 4K. Aquí también le estoy dando con este NIF, o emulación de NIF, le estoy dando en 3200, le estoy dando 2.50 decibeles. Estoy cortando un poquito aquí, estoy dando también más low-end todavía por acá. Pero fíjense que es esencial prácticamente en casi todos mis buses. Después, ¿dónde más lo tengo? Lo tengo por acá arriba en los Rooms, usando el Distressor, y usando un poquito del SCL Channel, de la emulación de Steven Slate. Fíjense cómo son mis Rooms. Estos son los Rooms, pero prácticamente nada más del reoblante. Ok, pero bueno, vamos a seguir al siguiente nivel, al siguiente nivel, el siguiente plugin. Yo no sé cuál es, el tercero, el cuarto, yo no sé. Les dije que yo no llevaba la cuenta de esto. Es este señor que está acá. Yo tengo el de Brainworks, el del Plugin Alliance, son geniales. El de Universal Audio, es genial. Pero yo no sé por qué yo tengo tanto cariño a este Channel Strip, que tiene toda la vida. Y sigue siendo uno de mis favoritos. Me encanta el ecualizador, me encanta el compresor. O sea, vamos a darle un ejemplo. Vamos a ver dónde lo tengo por acá. Fíjense que casi en todos los canales lo tengo arriba. A veces yo lo hago así cuando tengo que hacer un Game Staging. Esto es porque una mezcla que el Game Staging está muy malo. No lo grabé yo, lo grabó una gente, creo que son de Canadá, esta banda. Y el Game Staging era una locura. Entonces lo que hice fue ponerlo en prácticamente todos los tracks de audio. Y hice mi Game Staging con esta perillita que está acá. ¿Por qué lo hice con este y no lo hice con el Trim que trae Pro Tools? Simplemente porque aquí ya tengo prácticamente todo. Yo puedo, si quiero ecualizar ese canal, puedo usar el ecualizador. Si quiero comprimir, puedo usar el compresor. O sea, tengo todo por uno acá. Pero fíjense, por ejemplo, aquí en el regulante no use nada. No ecualicé. Simplemente lo que hice fue Game Staging. Vamos a ver si hice algo en algún canal por acá. Vamos a ver si en el bombo. Fíjense, en el bombo, si hice algo. Le quité ese click horrible. Y también estoy comprimiendo. O no, no estoy comprimiendo. Perdón, no estoy comprimiendo. ¿Puedo? No estoy comprimiendo. Pero fíjense cómo puedo educar sin tener que usar el Fat Filter, por ejemplo. Que es un plugin bastante pesado. Este SSL Channel me parece que es genial. ¿Dónde más lo tengo? En las bozas seguramente lo tengo. Pero es uno de mis favoritos. Y como están viendo, lo uso bastante. Ahora, voy con otro plugin favorito que descubrí hace poco. Que es este señor que está acá. Que lo tengo apagado. Porque no funcionó mucho en esta mezcla. Por lo que estoy viendo. Pero este simplemente es... Bueno, aquí él mismo lo dice. Es un Smashbox. Si ustedes no están familiarizados con Ton Empire. Es una marca de plugins no tan conocida en el mainstream. Pero hace unos plugins geniales. Fíjense, por ejemplo. Voy a poner otra de mi batería sola. Para que vean la saturación que yo uso. O sea, si yo muteo mi compresión paralela, el bus normal de la batería y el Rivero. Vamos a escuchar nada más mi compresor... Que digo, mi decapitator. Que es el que normalmente uso yo. El decapitator lo uso para saturar este bus que se llama Drums Drive. Fíjense. Suena horrible así el reblante. Pero se le da una vibra cuando lo mezclas todo. Pero fíjense que si yo apago este. Aprendo el Loch Ness de la gente de Ton Empire. Es otro carácter. Pero él también satura. Y fíjense que como comprime también. Satura, comprime y se escucha todo más grande. Dependiendo de la fuente donde lo usemos. Por ejemplo, si nosotros lo usamos en una voz. Estoy seguro que la voz puede sonar súper saturada. Fíjense. Tenemos pre-filter para que... Es como una especie de side shame. Para que él no lea la saturación de los bajos. Entonces satura un poquito menos. Por ejemplo, aquí donde lo estoy poniendo. Es prácticamente saturando nada más los medios. Y también tengo un post-filter. Que es como unos filtros que podemos poner después de la señal procesada. Tenemos un knob de mix. Para tener procesamiento paralelo. Es buenísimo. Es verdad que es un saturador muy, muy, muy bueno. O sea, esto puede... Lo estoy usando aquí en la voz hacia lo loco. Pero esto puede crear armónicos interesantes. Por ejemplo, un bajo. En unas guitarras. En un reoblante. Como saturación paralela. O sea, es cuestión de usarlo con creatividad. Es lo que me gusta del Loch Ness. Que es una herramienta muy creativa. Es una herramienta para nosotros explotar nuestra creatividad. Y ver qué podemos inventar. Y qué armónicos o qué elementos. Y qué característicos. Qué color. Qué carácter. Le podemos agregar a una fuente determinada. La que sea. ¿Ok? Me parece genial. Otro de mis favoritos. Este... Bueno. Yo tengo un video sobre esto. Y bueno. No sé si he nombrado videos que ya tenga. Se los dejo aquí arriba. No sé si se los dejé. Pero en mis guitarras. Siempre me gusta usar el señor. El Pultec. Aquí estoy usando la versión de Universal Audio. Pero realmente. Como les dije. O sea, prácticamente todas estas emulaciones. Para mí son geniales. Lo bueno de la Universal Audio. Es que viene con mi interfaz. Entonces no uso recursos de mi máquina. Porque uso los DSP o los DSP. De mi interfaz. O de mi satélite. Esa es cuestión. No es por cuestiones que suene mejor. Porque ustedes fácilmente. Aquí yo puedo usar el Pultec. De... De Waves. Vamos a poner aquí. Para que vean. Y vamos a hacer una comparativa fácil. Rapidita. Lo que vamos a hacer es que. Este señor no lo estoy usando. No sé no importa. Lo voy a dejar aquí. Este lo voy a bajar. Y este lo voy a poner acá. Voy a tratar de emular los mismos settings. Vamos a escuchar. L-U-A-D. Ahora el Waves. Prácticamente lo mismo. Yo siento que el U-A-D tiene un poquito más de claridad. Un poquito más claridad. Posiblemente por lo mismo que les estoy diciendo. Bueno. Puede ser que sea un plugin un poquito más prestigioso. Pero. Se llega al mismo sitio. Así que no importa. Pueden usar el que ustedes quieran. ¿Ok? Otro plugin favorito. Estoy seguro que no esperaban esto. Pero es este señor que está acá. Estas guitarras. Por ejemplo. Les voy a dar el ejemplo. Estas guitarras que están escuchando. No sé si les gustó el sonido. Bueno. A mí me encantó el sonido. Me encanta el sonido de estas guitarras. Lo que les quiero mostrar es que estas guitarras están creadas. Primero. Aquí fíjense. Los nombres son muy raros. Pero esto es fácil. Guitarra. Nolly. Aquí se usó el neural DSP. Nolly. Aquí el nameless. Y aquí el JCM 800. Pero. De la gente de Softube. El de Kerkin. Y ese es el que les quiero mostrar hoy. Porque. Sé que es un. No sé si ustedes lo usan o lo han usado. He visto muy pocos reviews en YouTube. En español. Y los que he visto suena muy mal. Pero. No es de ningún canal conocido. Así que no me estoy metiendo con nadie. Sino simplemente he visto gente que sale haciendo como tipo play through. Pero. No, no suena nada bien. No justifica lo que es este señor. Entonces vamos a buscar aquí mis DI que están aquí escondidas. Estas. Estas señoritas. Vamos a ver como por aquí. Pero yo hago el bounce de todo esto. ¿Verdad? Y simplemente lo que hago es que oculto esto. Porque no quiero tantos AMSING que me estén consumiendo tanto CPU. Vamos ingresando uno a uno. Fíjense. Estas son las nollies que me mandó la banda. Sin embargo. Tiene un carácter medioso que funciona. Pero como guitarra sola no funcionaba. Entonces bueno. Le decidí meter el nameless. Claro. Están más altas. Pero fíjense que se quito las nollies. Le falta algo a las nameless. ¿Verdad? Pero la magia vino cuando yo inserté las de Carrequín. Que se me ocurrió que yo voy a muster este Marshall. Porque me hacía falta ese medio británico que tienen los JCM. Y fíjense. Entonces se puede decir que con el Carrequín. Completé mis tres bandas de ecualización de las guitarras. Tengo mis medios. Tengo mis agudos y graves. Y tengo mis medios altos que son las Marshall. Entonces bueno. Esto se convirtió ya prácticamente en un video de explicar. Cómo mezclar guitarras con varios AMSING. Pero no importa. Lo importante era que quería que escucharan este señor. El Carrequín. Que suena muy bien de Softube. Y creo que ahorita está en oferta en 90 dólares. Creo que. Capaz no suena bien solo. Pero fíjense cómo puede ayudar a otros AMSINGS. Otro de mis favoritos. Vamos a hablar de el UAD RAW. Que es como un Procorrat. Si mal no me equivoco. Capaz estoy peladísimo. Pero creo que es un Procorrat. Lamentablemente esta es una emulación que nada más viene con los productos UAD. De Universal Audio. Tienes que tener alguna interfaz de Universal Audio. Así sea la Apollo. Duo. La Quad. La X4. La nueva Arrow. Solo. Creo que se llama. Es buenísimo. Se los voy a mostrar igualito para que vean. Pero ya saben. Es nada más para gente que usa Universal Audio. Lo tengo en el bajo obviamente. Aquí donde dice Bass Rat. Suena así solo. Obviamente el bajo es súper MIDI y súper mal programado. Pero a veces uno tiene que trabajar con lo que le mandan. ¿Ok? Ahora hablando no de plugins. Sino de instrumentos virtuales. No sé si este salió en el 2020. Ya estoy perdido. Porque yo ya ni sé ni qué año estamos prácticamente con esta locura. El COVID y el encierro y todo eso. Pero Get Good Drums lanzó dos librerías si no me equivoco este año. O tres. Sobre todo la serie esa que se llama One Kid Wonder. Que tienen la Mother Fusion. Mother Fusion. Ah no me acuerdo. La que es verdecita. Y sacaron una que se llama Aggressive Rock. Eso para mí ha sido lo mejor. Pero. Pero. También. Esta señora que está acá. Que la tengo acá. Que es la del Periphery 4. Eso salió este año. O el año pasado. No estoy claro. Pero es mi batería favorita. De la gente de Get Good Drums. Ahorita no va a sonar. Porque obviamente no está ruteada. Porque ya pasé todo eso a audio. Ayudándome con la gestión Slate. Obviamente. Pero esta se puede decir que. Es una librería que he usado muchísimo en el 2020. Sobre todo para reforzar. Baterías acústicas. Reforzar baterías MIDI. Para crear baterías. Sobre todo este reoblante. Este reoblante. El VK Cast Bronze Custom. Me parece increíble este reoblante. El bombo no sirve para nada. Pero el reoblante. Y los toms. Y los platos. Son muy buenos. Ahora. Vamos a finalizar. Creo que este video se tornó larguísimo. Con mi cadena de máster. Donde aquí hay un par de plugins. Que me parecen que son geniales. Y siempre los uso. Lo dejé para el final. Porque son como mi go-to. Igual que el SSL Channel Strip. De Waves. Igual que el SSL Comp. De Waves. Igual que el Pulte para las guitarras. Ya sea la marca que sea. Igual que el Fat Filter. Q3 o el Q2. Donde sea. Son mi go-to. Para hacer que las cosas. Lleguen donde yo quiero. Rápido. Y funcionen. Donde sea. En cualquier canción. En cualquier género. Se trata de. Primero voy a hablar de este compresor. Que es el Tung House. Que es un SSL. Es lo mismo que este señor. ¿Verdad? Pero. Lo bueno de este. Y es algo que me recuerda al de Steven Slade. Es que tiene sidechain. ¿Verdad? Yo no lo estoy usando acá. Porque esto ya es proceso de. Digamos de mastering. ¿Verdad? Pero. Es muy transparente. Este compresor. Voy a poner toda la canción. Y lo voy a apagar. Y lo voy a prender para que vean. Run, motherfucker. Run for your lifetime. Yeah, yeah. Away through the luz. In my mirror. If you run, it's a camera. Espero que tengan buenos monitores. O buenos audífonos. Porque. Lo que van a sentir. Es que todo agarra como que más. Todo se mete como dentro de una burbuja de claridad. Y cada instrumento agarra su espacio y su separación. No sé cómo explicarlo. Es raro lo que hace este señor. Pero. La verdad que es genial. ¿No? Ese por un lado. ¿Verdad? El penúltimo. Tenemos al Saturn. Voy a ver si ustedes lo pueden notar ahí. Espero que tengan buenos monitores. Como les dije antes. O buenos audífonos. No estén viendo esto en una laptop. En las conéticas de la laptop. O en un teléfono. Porque no tiene nada de sentido. Hay más carácter. Hay más empuje. Hay más redondeza. Hay más todo. ¿Qué es lo que dice? Simplemente le estoy dando a partir de 250. Bueno. Aquí es 240. Pero ya sé 250 normalmente donde yo lo uso. De 250 para abajo no estoy haciendo nada. El drive está totalmente en cero. Pero para arriba. Si estoy poniéndole un poquito. 15% de saturación. Nada más. Y fíjense la diferencia. Este es un proceso de mastering que yo hago muchísimo. Me encanta ese plugin. Y por último. Esto sí fue una creación de este año. Salió este año. De la gente de Submission Audio. Que me ha ayudado a masterizar muchísimo mejor. Y es el señor Flatline. Este es un limitador. No es un limitador. Es como un clipper. Le da volumen a tu mezcla sin estropear la mezcla. ¿Qué pasa con el limitador? Por ejemplo. ¿Qué pasa con el señor este que está acá? Es muy bueno. Lo estuve usando como clipper y limitador muchos años. Pero cuando yo y tú querías llegar a un volumen de mastering que sonara duro. Él empezaba a jugar con tu mezcla. Empezaba a dañar tu mezcla. Empezaba la información de los lados. Empezaba a saturarse. Entonces la del medio pareciera que empezara a expandirse. Entonces tu low end no era macizo. No estaba... O sea, era como se empezaba a descontrolar después que tú hacías una reducción de por lo menos unos 6 decibeles de reducción. Ya él empezaba a flaquear. Pero con el flatline no pasa eso. Claro, yo no busco conseguir mi nivel de loudness. O sea, de volumen máximo. Pero sí me ayuda a preparar mi track de una manera muy transparente. Dándole un carácter muy, muy gordo, gordito, bueno. Para después poder usar el fat filter de una manera considerable. Y que no tenga que reducir tanto para que no me estropee la mezcla. Que es lo que pasaba antes. Entonces fíjense que es lo que hace el flatline. Lo voy a apagar y lo voy a prender cuando esté sonando. Fíjate, estoy teniendo una reducción de menos 5 decibeles. Y simplemente mi mezcla suena más duro. Pero suena igual. El golpe, el redoblante está ¡pam! en la cara. Está cortando la mezcla como debería ir. Y todo está sonando en su lugar como debe ser. No me cambia la mezcla para nada. Y eso no he encontrado un limitador o clipper en el mercado que haga eso. Esto lo hace. Y después obviamente yo le puedo poner a este señor para que si lo activo ahorita va a sonar muy duro. Bájenle ahí en su sistema. ¿Ok? Fíjense. Tengo los trancen, tengo dinámicas, hay espacio, hay separación entre los instrumentos. Tengo todo. Y si se fijan en mi print. Fíjense cómo está el track cuando lo printé. Que yo estaba haciendo una broma en estos días en Instagram. Que por si no me siguen en Instagram, es mi nombre, Felipe Gruber. Me buscan en Instagram. Fíjense mi forma de onda. Fíjense. Es un bloque. Ese es mi mastering. ¿Verdad? Ojo, esto no es el mastering listo, listo. Porque esto es un pre-mastering que le hago yo a la banda para mandarles para revisión. Para que ellos oigan y digan, sí, sí, me gusta. Nunca mando un trabajo sin mastering o pre-mastering. Porque necesitas tener un nivel. Porque lo primero que hacen las bandas es escuchar su canción y compararla con otros artistas. Y si tu canción que recibieron de ti, la canción que recibieron de ti, suena más bajita. Y me dicen, mira, pero tu suena muy bajito. La mezcla no sirve. O sea, dejan llevar por esa estupidez. Entonces yo siempre hago esto para que estén lo más cercano posible al mastering. Pero fíjense lo que hice. Prácticamente es un mastering. Estoy llevando al máximo todo, pero todas mis ondas están sanitas. No hay nada feo. Todo está redondito, bonito. No hay nada roto. No hay nada descontrolado. Se ve como un bloque, pero hay dinámica. Ok, entonces bueno, ahí lo tienen. Esos son mis plugins favoritos. Seguramente hay más. Seguramente hay más. Pero, así que bueno, si quieres más información sobre plugins, ve a la caja de descripción. Que te voy a dejar los links de todos ellos para que los chequeen. Muchos de ellos tienen 14 días de prueba para que lo puedan probar. Y todo eso, sobre todo la gente de Fat Filter, la gente de Waves, la gente de el Flatline. También lo pueden probar gratis. El de Kerry King también lo pueden probar por unos días. Para que ustedes vean si les gusta. Y aprovechen que seguro por los próximos días va a haber ofertas de fin de año y todo eso. Y aprovechen 50%, 25%, todo eso. Si desean comprar, igualito abajo están todos los links. También tienen los links de todas las cosas que uso yo aquí en mi estudio. Son links afiliados de Amazon por si quieren adquirir algo de lo que yo uso acá y les gusta algo. Y bueno, ahí tienen eso y lo compran mediante ese link para que me ayuden con todo esto. También tengo una lista de correo que te puedes suscribir para descargarte gratis muchas cosas y recursos que te van a ayudar en el desarrollo de tus habilidades en el audio y la producción musical. Suscríbanse a mi canal por favor para que me ayuden en el algoritmo. Dejen sus comentarios, preguntas, todo lo que quieran saber sobre audio, música, plugins, DOS, lo que sea, Pro Tools, Studio One, lo que sea. Me lo dejan abajo en los comentarios y así van a ayudar al algoritmo para que mis videos se posicione y más gente lo vea y más gente aprenda junto con todos nosotros. Ok, tengo un Patreon, te lo dejo acá arriba, que a mis Patreon siempre les dejo mis sesiones, les dejo presets, les dejo una cantidad de cosas gratis, descuentos de mi tienda, una cantidad de cosas. Puedes chequear mi tienda, todo está abajo en la descripción. Ok, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, espero que tengan un feliz año de verdad y que el 2021 venga lleno de sorpresas buenas y que venga llena de cosas inspiradoras y cosas geniales para todos ustedes. Ok, los quiero mucho, gracias a todos, este ha sido un año maravilloso para mí y mi canal, de verdad que estoy muy feliz de haber tenido un crecimiento de 5.000 suscriptores en un año. Que cosa que nunca me imaginé que iba a suceder aquí en YouTube, pero porque bueno, como les dije antes en mi video anterior del 24 de diciembre, yo nunca tuve pensado ser YouTuber, nunca tuve pensado hacer contenido para YouTube, hasta que un día lo probé y hubo una explosión y seguí haciendo esto y ahorita se convirtió en mi pasión. Ok, así que bueno, nada, no les quito más su tiempo, gracias por estar conmigo, nuevamente, feliz año, los quiero mucho, abrazo, mi mejor deseo para todos ustedes y nos vemos en la próxima. Bye.